Como parte del plan de expansión de transmisión de energía en el país, hoy la transportista eléctrica centroamericana Sociedad Anónima inauguró la ampliación de la subestación Carlos Dorión y la construcción de la subestación La Paz en la zona 5, ciudad de Guatemala, el cual traerá consigo calidad en energía para la población de la jurisdicción. Para la construcción y ampliación de los proyectos se requirió una inversión de 35 millones de quetzales. Con esto, la subestación Carlos Dorión contará con una capacidad de 42 megavolt y amperio, mientras que la subestación La Paz tendrá 28 megavolt y amperio de transformación y distribución de energía, beneficiando a la población de la zona 5, zona 16 y de los futuros proyectos de vivienda y comerciales del Atlántico. Según Gustavo Alvarado, gerente general de Trelec, el acercamiento de la transformación de energía a los centros de consumo garantiza la cobertura y calidad de energía para los usuarios. Se pone disponibilidad de energía para cuando los usuarios la requieren, tener la capacidad para abastecer esos proyectos y obviamente entre menor distancia se recorre, la calidad es mucho mejor. Esta subestación nos sirve para atender parte de la zona 5, parte de la zona 16, distrito Cayalá y la futura embajada de los Estados Unidos. La subestación Carlos Dorión, que está ubicada más hacia el sector de Inmaco y de Portales, sirve para atender todo el crecimiento comercial de ese centro de negocios, más el desarrollo que tiene toda la carretera del Atlántico en vivienda y en infraestructura. Por aparte, Jorge Alonso, gerente general de EXA, dijo que dicho proyecto reducirá las pérdidas en el transporte de energía, que anualmente es no menos de un gigavatio hora al año. Creemos que con estas inversiones se favorecen los espacios para que pueda haber aún más crecimiento, pero de manera especial el tener una mejor calidad en el suministro para la estabilidad de los indicadores de voltaje, corriente y todos los indicadores eléctricos que necesita el sistema de distribución. Gracias por ver el video.